Señoras y señores sean bienvenidos a la final entre Conejandro y Liebrenzio Y en lo que suena la campana estamos retransmitiendo imágenes de la participación de Conejandro En su semifinal en el coliseo del Pedregal de la Tosca También tenemos imágenes de retransmisión en cámara lenta de la participación en la semifinal de Liebrenzio Y madre mía mire que movimientos, que pelusos Paco por favor Sencillamente espectacular como desplaza su contrincante del cuadrilátero Y luego hace este derroche de habilidades mostrando su superioridad Atención Paco porque Liebrenzio y Conejandro se están acercando al cuadrilátero y van a sonar la campana Creo que la campana se... Ah no ya ya Bueno ya arrancó la final más desesperada de los Conejos Portis ¿Cómo lo estás viviendo compañero? Increíble estos primeros compases Paco Pero le agradecería al cámara que se acercara un poco Porque no queremos perder esos detalles este espectacular evento Y hay pelusas en el ambiente ¡Uff! Ha caído con el centro balón Le se ha levantado con la puerta de un rayo Madre mía que final que pelea Paco Va a sonar la campana y vamos a la retransmisión compañero Bueno que vamos al segundo round Aquí tenemos la repetición del gancho que ha aceptado Liebrenzio ¿Qué opinas Paco? Un golpe como ese hubiera noqueado incluso una burra Pero es increíble la resistencia que ha mostrado Conejandro Estoy completamente de acuerdo Paco Y atención mundo del deporte cuidado porque vamos al segundo round Aprovechamos para pedir disculpas también por la insubordinación de la campana Son fallos del directo que... Les prometo en la próxima temporada traer un grillo de campana Vamos al segundo round señoras y señores cuidado que esto pesa Segundo round más intenso y empieza cayendo el vuelo Conejandro Ahora es tío Liebrenzio Esto no puede ser pero ¿Qué estás viendo? Vuelve el tío Liebrenzio Sale corriendo del cuadernátero Conejandro 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 el campeón de toda esta pi...